Ahí estamos Ya vine Quieren seguir corriendo ya, ¿no? Ya fue la luz, profe Sí, un cortón así rápido Bueno Seguimos con esto mañana Voy a pasar la segunda La tercera asistencia Y es que A ver Y La sesión personalizada Sería hoy con Andrea No te me vayas a ir, Andrea Ok Ok, vamos Ya tienes terminado Vamos entonces Yo qué he hecho, dice Andrea Abel Alexander Santamaría Perdido Alison Natalia Jurado Presente Ok Good night Good night Andrea Margarita Deras Presente Ok No te me vayas Claudia Noemí Escamilla Presente Bien Claudia Raquel Córdoba Muy bien Good night Consuelo Saray Rivas Presente Good night Ok Good night Cristina Concepción Morales Dennis José Enríquez Presente Ok Le quería mostrar Hola Le quería mostrar algo Desde ayer lo tengo configurado así El nombre completo Pero no entiendo por qué el día de hoy Solo es ayer mi nombre y mi apellido Y desde ayer lo tengo así No sé A mí me pasa lo mismo En cada sesión En cada una es que Ajá Sí Yo creo que sí Ahí Sí Siempre poner el completo a la inicia Ah ok Porque si lo dejé yo también Igual me salió Ahora lo puse otra vez Gracias Ok Ernesto Antonio Martínez Presente Good night Good night Franklin de Jesús Cortés Presente Good night Good night Franklin Erson Edenilson Monterrosa Presente Good night Ok Good night Hernán Antonio Chacón Presente Presente teacher Good night Good night Ya pueden retirarse los que ya pasaron No hay problema Ok Alejandro Humberto Mendoza Presente teacher Good night Good night See you Irma Iris Ortiz Irma Iris Presente Ok Good night Good night Bye bye Marina Elizabeth García Presente Good night Good night Good night Marina Mauricio Emilio Moreno Presente teacher Good night Good night See you Paola Nereida Pineda Presente Ok Paola Good night Good night Roberto Antonio Arevalo Presente Good night Good night Roberto Irma Elizabeth García Presente Good night Se parece a mi perro Ay mire Ya estaba Quería subirse Pero ya lo dejé subir Exacto y con esa mancha blanca aquí también El mío Oh sí Este tiene hasta una patita blanca Ajá Ya se lo voy a mostrar un día Ok Good night Good night Good night Yesenia Brendalí Bonilla Presente Good night Good night Yesenia And Douglas Stalin Peña Presente No sé si me tomó la segunda asistencia Que en ese momentito se me fue la El internet El apagón Ok Por favor Bueno No hay problema Good night Ok Bien Me quedo con Andrea A ver Andrea Hay algo que quisiera reforzar Alguna duda Todo bien por el momento Solo que Una consulta Ahora Bueno ayer tuve problemas con el teléfono Que me cambié la computadora Pero Este Con respecto a las tareas Ahí aparece tarea uno Tarea dos Quiere decir que todos los días van a haber tareas Sí Hay tareas todos los días De cada clase hay una tarea Ah ok Esas son las que tenemos que entregar hasta el viernes ¿Verdad? Sí Viernes ya tienen que estar terminadas las tareas de la semana Ah ok Por eso les decía ayer que incluso pueden adelantar Si creen que las pueden hacer Pueden adelantar Recuerden que Si hay algo que les sale mal Lo pueden corregir Pueden volverlas a hacer ¿Verdad? O si no Van clases terminadas Hacen la tarea Por el momento todo claro Hasta ahorita Sí Lente Bueno entonces Como tenemos que aprovechar Diez minutos Vamos a practicar un poquito Ok A ver Practiquemos con el ejercicio Que estábamos haciendo Al final Ok Que se me borró todo Por el apagón Ok Pero íbamos Vamos a ver Íbamos Sandra es una maestra ¿Cómo sería esto? Sandra is a teacher Ok Muy bien Sandra is a teacher Y la negative Sandra is not a teacher Sandra is not a teacher Oh yeah He's not a teacher Ok Ese sería I am A student English student I am English student ¿Sí? Sí Sí I am Sí, así En negativo sería I am Perdón I am not English student A ver A ver A ver A ver A ver Falta And Perdón Ah 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 I am I am English student Sí Correcto Correcto Muy bien I am English student Muy bien You are An artist Y en negativo sería You are Not An artist Ok Muy bien Solo una consulta Ahora bien También se puede usar Por ejemplo En afirmativo Sandra is a teacher Sería Sandra Is not a teacher Pero por ejemplo Cuando decimos I am not También es I am not Parece ¿Verdad? Sí Correcto Correcto I am An English student Y sería I am Perdón Sería I am Not An English student Correcto I am Ok Con ese Inglés Así Hablado Usualmente Se usa La contracción ¿Verdad? I am Vaya Por ejemplo A ver ¿Cómo Sería Esta? Yo soy Un astronauta Usando La Contract Sería I am An astronaut I am An astronaut I am An astronaut Y en negativo Sería I am An Not Astronaut No, no, no Sería I am Not An astronaut Correcto Muy bien La pronunciación De Esto La verdad es I am I am I am I am An astronaut Ok I am An astronaut I am Not An astronaut Ok I am An astronaut I am Not An astronaut Bien ¿Y cómo Sería Contractado Tú eres Una Secretaria You're You're A Secretary You're And A Secretary Y en negativo Sería You're A Not Secretary You're Not Incluso Esto No lo hemos Mencionado Pero Hay dos Formas Yo quería Usted dijo Que eran Opcionales Pero yo Tenía como Que esa Duda Porque si Me costaba Incluso Yo trabajo Yo trabajo En call Center Y si Se escucha Bastante Entonces Si me Interesa Como Ir Desenvolviendo O ir Aprendiendo Un poquito Más Allá De La El Expresar Ok Por eso Solo Mostrate Que hay Dos Formas De Hacer Esta Contracción Una Es You're Not Y la Otra Sería You Aren't Aren't Ah Ok O sea O hacemos La contracción En You Are Y decimos You're Not O hacemos La contracción En Are Not Y decimos You Aren't ¿Ya? O sería You're Aren't Not También ¿Verdad? La forma You're Not Esa es la forma Completa Completa Exacto Bueno pero Sí Le voy a tomar Un screenshot A ese Cuando esté Completa Ok Y Ese Sería He's A Taxi Driver Ok Con la Contracción He's A Taxi Driver Muy bien Y ese Sería He's Not A Taxi Driver He's Not Y la Otra Forma Ese Si No Sé Sería He Isn't No Sí Correcto He Isn't He Isn't A Taxi Driver Ajá Ok Ok Y Parecido Acá She Is She Is A Veterinary Veterinarian Ok 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 Y ahí Se Yeah Cheese Is Not Is Not Or She Isn't Isn't She Isn't Veterinarian Ok 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 Ahí le tomé Una captura Ok Esa era Eran mis dudas Con el ¿Cómo se dice? Con el Eh Es al completo Y el concentrado ¿Verdad? Contractado Contractado Y concentrado Como que te puedo La Concepción ¿Verdad? Concepción Ok ¿En qué Concentra Estás? En Fusión Pero es una Cuenta de Español Trabajamos Con contratistas Los contratistas Son Los que hacen De todas Las profesiones En los Estados Unidos Y ahí Si Como todos Los días Trabajo Con eso Ya más o menos Me los puedo Pero Si me da Mi miedo Es el Expresarme Pero creo que Usted es bien Paciente Y nos va Explicando Paso a paso Así que yo digo Que si voy Aprendiendo Y me ha Interesado Que bueno Que bueno Todos los meses Hay una Hay una gran Diferencia No sé Esa cuenta Pero en Las cuentas En español Con las cuentas En inglés En cuanto A salario ¿Verdad? Bastante En la cuenta En si es de inglés Pero trabajamos Con latinos Entonces Le explicamos ¿Verdad? Y entre todos Vamos aprendiendo Tanto como ellos Como yo Hay una que ya Tiene experiencia Y pues Ya tengo un par De años Ahí en esa cuenta Gracias a Dios Y pues La verdad Es que Era bien cómoda Con el inglés Hasta que Se me dio La oportunidad Y yo ya sabía De esas clases Pero era como que No Por falta de información ¿Verdad? Ah Pero pues Aquí vamos a aprender Ticho Y la cuenta Aunque es Es en inglés Pero más Usan español Todo el sistema Es en inglés Todo Todo A la hora De registrarse Solo que Nosotros Usamos un script En español ¿Verdad? Pero Las profesiones El agregar Las áreas Las ciudades De todos Los condados Los estados De Estados Unidos En inglés Las áreas Le hacemos El background Check No sé si sabe Qué es Entonces Le ayudamos A completarlo Y pues Sí Ahí tengo Trabajando Hay una fusión Yo tengo algo Tengo cinco años Pero Como son cuentas De español Vamos Así Como que Trabajando Aunque está Nosotros Trabajamos Con contratistas O sea El El que hace El trabajo Pero También Hay una cuenta Que es Full inglés Que es Con los Homeowners Que son los dueños De casa Entonces Ahí Como uno Ya va Escuchando Todos los días De qué tratan Ahí vamos Aprendiendo Pero es que El desenvolverme El Como ellos Por lo menos Ahí En esa cuenta Con los dueños De casa Requieren De un 90 A un 100% De inglés Entonces Vienen con inglés Por así decirlo Nativo Y yo Con inglés Ahí medio Formando oraciones Me da No sé Como Miedo A expresarme Porque tienen Un inglés bueno Pero pues Ahorita voy aprendiendo Y creo que Ya poco a poco Me voy resultando Al aprender bien Excelente Qué bueno Qué bueno Pero si se interesa Y le voy a meter Claro Bueno Pasa feliz noche Andrea Gracias Good night Good night See you tomorrow Ok See you tomorrow